mantengan estables. En el norte y noroeste, un nuevo frente frío, el número 22, posible caída de nieve, agua nieve y tolvaneras en dichas regiones, así que la constante sigue siendo el frío por la mañana. Recuerde salir abrigado de casa, cargar con un suéter si tiene planes nocturnos, ya que las rachas de viento se intensifican durante la noche. En la perla tapatía para este viernes inicia de fin de semana, 8 como temperatura inicial, valores de un solo dígito, por la tarde la máxima alcanza 26 soleado y seco, ya que las precipitaciones descartadas en nuestra ciudad y por la noche el cielo se mantiene despejado, la nubosidad es mínima y 15 grados como temperatura mínima para esta noche de viernes. Los próximos tres días, sábado, domingo e inicios de la próxima semana, las condiciones similares, el patrón meteorológico sigue siendo valores de un solo dígito para iniciar el día y tardes cálidas, con máxima de 27 grados para los próximos días, donde hay que destacar las temperaturas más elevadas de lo habitual para estas fechas en varios puntos del país, incluyendo aquí la perla tapatía. En otros puntos de la región como Tepatitlán, este viernes, sábado y domingo, 7 la mínima, 24 la máxima para el resto del fin de semana y el cielo se mantiene soleado. En Puerto Vallarta el panorama cambia, condiciones más agradables, un ambiente más cálido, si tiene planes de viajar este fin de semana, si ya se encuentra por allá, les cuento que la mínima es de 18 y la máxima de hasta 28 grados. Ambiente despertivo caluroso, el cielo soleado, nubosidad escasa, las precipitaciones descartadas, así que condiciones perfectas para pasar la tarde en la playa. Solo muy importante y como recomendación, aplicar protector solar y mantenerse bien hidratado. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente mañana y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.